Hey, buenas noticias. Escupir en el tiempo, tu programa favorito de cine, presenta el curso-taller Hagamos un cortometraje, impartido por Gabriela Ivette Sandoval, directora nominada a Ariel por la película Ok, Está Bien. Aquí aprenderás lo relacionado a la preproducción, producción y postproducción de una película, al mismo tiempo que realizamos un cortometraje. Comunícate Iniciamos el 25 de noviembre. Curso-taller Hagamos un cortometraje, presentado por Escupir en el tiempo. Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos Bienvenidos a este es su programa favorito, Escupir en el tiempo. Estoy aquí con la otra mitad del programa El señor Gerardo Herrera. Un aplauso Un aplauso Yo sé que hoy sienten que estamos muy solitos Sí, todos aquí. También la gente que está atrás de las cámaras La gente triste Un vacío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos, tranquilos ¿Va? Sean fuertes Sean fuertes Un abrazo a nuestra amiga Pame que la semana que entra va a estar con nosotros Ya escogimos hasta películas y todo Un saludito Un saludito Pame Bueno, hoy vamos a hablar de una película que es el debut de un talentosísimo O sea, la verdad, yo cada cosa que saque a este cabrón la voy a ver hasta que me defraude tres veces al hilo Y si no lo logra, toda su vida voy a estar siguiendo su pinche carrera, güey Porque me parece un gran, gran director Ahorita empezamos a hablar de él Pero presenten la película, por favor, Morita Claro que sí, Robert Banda, hoy vamos a hablar de In Rogest Una peli del año 2008 Dirigida por Martin McDonough Es protagonizada por Colin Farrell Acompañado por Brendan Gleeson y Ralph Fiennes Entre sus reconocimientos están el Globo de Oro Justamente para Farrell como mejor actor Así que recuerda dejarnos en los comentarios qué opinas tú sobre esta película Así es Embrujas o Inbrush Primer película de Martin McDonough Lo estoy diciendo bien, Martin McDonough Que sorprendió al mundo allá por el, creo que es 2006, 2009, ¿no? Sí, 2006 A ver, pásame la cajita A ver, chécale, chécale, a ver, chécale Este, y que la verdad me acuerdo que yo cuando la vi en el cine dije ¡Hala verga! ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Y fíjate que yo cuando la vi por primera vez No la vi tan tarantiniana 2007 2007 No la vi tan tarantiniana como esta segunda vez Que la topo y la vuelvo, la vuelvo a ver La verdad me parece una película suma, sumamente divertida Pero antes de empezar, vamos a hacer un comercial Bandita, no Se pierdan su playerita de escupir en el tiempo Marca Bandaranga Ya están a la venta en bandaranga.com Ya me dijo el morita que ahorita les va a poner El link para la compra Se lleva a todo México Y ya tenemos esta que, ah, como estaban pidiendo, ¿eh? Miren Tantarán De bandaranga también La playita de OK está bien Ya se la saben Vamos a regalar estas dos A la primera persona que se comunique al 55 59 43 13 14 Acabo de inventar un número A ver a quién chingados le llaman A ver a quién chingados le llaman Este, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, este, en brujas? En brujas, güey Yo sigo pensando mucho ese término de lo tarantinesco, ¿no? La pienso mucho Y más allá del tema del diálogo Creo que aquí tú vas a aportar mucho, güey Porque yo no soy tan fan del cine dialogado O sea, de ese cine que se le suele llamar sobredialogado O que está enfocado principalmente en el diálogo Pero ahí sí encuentro esa relación con Tarantino En el sentido de que los personajes los conocemos Como muy bien todo el mundo lo dice, ¿no? No los conocemos por las acciones Sino por lo que dicen y cómo lo dicen Por ejemplo, en Reservoir Dogs Cuando empiezan con esa escena maravillosa de, este, ¿qué significa? La cabrera Jenny En Pulp Fiction cuando hablan de las Big Macs y demás No es que estén, no es que importe el diálogo Sino lo que están diciendo Y a partir de ahí los conocemos Y acá en ese sentido en específico Y la interacción que conoces a partir de esos diálogos Exactamente O sea, la manera en que se relacionan los personajes Porque eso es muy importante Muchas veces el guionista se centra en hacer saber quién es Y cómo es su personaje Pero no en cómo se relaciona con otros personajes Exacto Por ejemplo, eso es vital en el sitcom Y eso lo hace perfectamente Tarantino Perdón, te interrumpí, dale No, sí, sí, y era justo eso Que acá los personajes No es que nos estén explicando cosas O que nos estén dando información Sino que simple y sencillamente están platicando Y a partir de ahí, como muy bien lo dices Los conocemos a ellos Y conocemos cuál es su relación Eso por un lado Y por el otro lado Pues toda su filmografía La verdad está muy chingona, güey O sea, no tiene una sola película Mala o cuestionable Tiene siete psicópatas y un perro ¿Qué creo que es la percita? Y esa a mí me mama, güey Creo que tiene el mejor pitching de guión En la historia del cine Eso te lo firmo, güey Sí, eso está Eso te lo firmo Los primeros minutos de... Pero después yo siento que Que se va cayendo poco a poco Sí, se va Tiene ahí sus bajones Y luego tiene tres anuncios Por un crimen Y finalmente Banshees o Finishing Que le pusieron acá Los espíritus de la isla Que es con la que creo que tiene más relación Esta En Brujas y los espíritus No solo porque son los mismos dos protagonistas Sino porque además El espacio y el lugar Tiene un lugar primordial Y en ambos casos son lugares En donde no hay nada que hacer Y en los dos casos Se construye la relación de los personajes A partir de Qué se puede hacer en ese lugar Y qué no se puede hacer en ese lugar Y qué aburrido es Estar en esos espacios Y eso está muy cabrón Que tu tercer protagonista Sea el espacio Creo que está muy, muy, muy chingón Porque McDonald's viene a una tradición teatral Y sí pienso como en esa escenografía O sea, como que Sean muy conscientes De la escenografía Donde se están llevando las acciones Porque a partir de ahí Vamos a construir todo lo demás Y además Ahorita lo profundizaremos Pero en términos de estructura Está bien interesante Es una estructura muy Muy lenta Por decirlo de alguna forma Pero jamás sientes esa lentitud O sea, arranca hasta el minuto 42 Sí Es que Es que a veces Sobre todo el espectador Ordinario Por decirlo de alguna manera No entiende la diferencia Entre ritmo Exacto Y velocidad Ajá O sea, si tu película Lleva cierto ritmo El espectador Va a saber Llevarla Y creo que es lo que pasa con esta Y que incluso pasa con The Banshee Este Que el ritmo es otro Y entonces Mientras el ritmo Siga Constante No te vas Este No te vas a Aburrir Es interesante Lo que dices Con respecto a La dialogación Creo que Esta vez que la vi Estaba enamorado De los De los diálogos Tú sabes que sí Yo soy un Un fanático Empedernido De la dialogación Y aquí hay varios Que me parecen Me parecen grandiosos Hay una secuencia Que es pura dialogación Pero también es puro cine Cuando Brendan Gleeson Responde la llamada De Ralph Fiennes Para empezar Bueno La secuencia empieza Viendo Touch of Evil De Orson Welles Que es el famoso Y dicen algunos El mejor plano secuencia De la historia Es un plano secuencia Con la cual empieza Touch of Evil De Orson Welles Está viendo Ese plano secuencia Y de repente Le llaman por teléfono Y tiene una llamada De Cabrón No sé 6, 7 minutos Sí Filmada toda En un plano secuencia En un plano secuencia O sea Haciendo mención Al plano secuencia Que estamos viendo Y el director Haciendo un guiño De miren También estoy haciendo Un plano secuencia Y te vuelve a enseñar Touch of Evil Al final Como diciendo Ah verdad putos Este Estábamos hablando De un plano secuencia Pero Esa dialogación Que aparte Se me hace Una actuación genial De Brendan Gleeson Porque seguramente Estaba haciendo Un monólogo Porque él no tenía La La réplica Exacta De como iba a ser A lo mejor Estaba el asistente De edición ahí O en una de esas Le dijeron a Ralph Fiennes Güey Vente a darle réplica Pero no es lo mismo O sea No estás interactuando Con la actuación De tu compañero O sea Te dan una réplica Ahí Medio medianona Y hace una secuencia Sumamente Sumamente emotiva La parte donde le dice Dile que se salga Dile que cierra la puerta ¿Está seguro Que ya se salió? Vele a decir otra vez Que se pone el teléfono Sí Que se pone el teléfono O sea Es graciosísimo Es hilarante Y está llena De un buen De sentimientos De sentimientos encontrados Esa secuencia A mí de verdad Me voló la cabeza Y yo no la había notado La primera vez Que la vi Hasta ahora Sí Y ese es también Un pensamiento común Que de pronto Tiene la gente Incluso la gente Que quiere hacer cine Que el plano de secuencia Siempre se tiene que mover la cámara Y hay muchísimos Planos de secuencia En donde no se mueve la cámara Hay ejemplos como Kubrick Y el mismo Spielberg Que digamos son ejemplos más pop Mike Lake lo hace mucho En donde vemos Como sin necesidad De que se mueva la cámara Podemos tener Con ritmo interno Estructurar Lo que está pasando Y jugar con Como muy bien lo dices Tío con el ritmo Pero aquí sí se mueve la cámara Se mueve pero no mucho No es un movimiento tan acentuado Porque si empieza en la tele Se sale Se acomoda Y luego se vuelve a salir ¿No? Sí O sea Lo va siguiendo Porque aparte El movimiento Del personaje No se siente artificial Exacto O sea Sí se mueve con respecto A lo que está pasando A lo que está diciendo Eso por un lado Y por el otro También funciona mucho Y es una herramienta Que utiliza McDonald's En toda la película El tema No sé cómo llamarle Si es la regionalización O preguntarte a ti Porque eso es muy importante Cuando uno Está escribiendo diálogos Tiene que pensar mucho En quién está hablando Y obviamente En dónde habita La persona que está hablando Mucho se ha criticado Temporada de huracanes Porque aunque se lleva a cabo En Veracruz Se apela a lo que se conoce Como el acento neutro Y acá tiene a un irlandés Tiene a un inglés Tiene a una mujer belga Y cada uno habla diferente Y eso también ayuda A darle naturalidad A los diálogos Ya que los actores Se sientan Pues más seguros A la hora de estar Interpretando a sus personajes Que están localizados Y lo mismo ocurre En Banshees o Finishing Están localizados en la isla Y hablan como si Vieran en la isla Y tienen la jerga Y los modismos Incluso las muletillas De la gente Que está en ese lugar En donde están hablando Entonces También esa cuestión O sea Un poco entrando A la parte como de tips O de ¿Tú qué opinas De esa cuestión De los diálogos Para que no suenen Tan artificiales Que suenen más naturales Y que sea mejor Para el actor A la hora de interpretarlos Que en tu caso Tú fuiste actor guionista Y no sé cómo Le hiciste ahí Para hacer eso Que hizo McDonagh Con esta película Te voy a decir A mí lo que Lo que me ayuda mucho Al ser guionista Y actor Y en complicidad Con Gaby En las dos películas Que hemos Que hemos hecho Si puedo yo dar El timing De cómo va a ocurrir De cómo va a ocurrir La escena Porque eso es Eso es preciso Si el director No entiende el timing En el que está escrito El guion Puedes terminar Haciendo una cosa Terrible Sobre todo Con un guion Que apuesta Y que no es Nada Nada común Nada Nada cotidiano Martin McDonagh Tiene esa ventaja Él conoce El guion A la perfección Entonces A veces Para que te encuentres Esas grandes escenas Dialogadas Es porque El director Este Y o el actor Son Son los guionistas Si no es Es más complicado Hay secuencias Que tú de repente A veces dices ¿What? Y puedes pensar Que a lo mejor Este Pues el director No captó bien Este De qué iba esa De qué iba Esa secuencia En este caso No tenemos nada Que discutirle A Martin Porque Hay secuencias Que están Bellamente Bellamente Logradas Esa La de Cuando están Hablando Por primera vez La chica Con Con Colin Farrell También es Una dialogación Unos momentos Preciosos O sea La verdad Es padrísimo Como tú mismo dices Martin viene De una De una tradición Teatral Si dice Que le llamaba Shakespeare Y que de Shakespeare Le rescataba mucho Que decía él Con los diálogos De Shakespeare Pueden ser canciones O sea Eran diálogos Que se podían cantar Que tenían una cierta Como muy bien Dices Ritmo Cierta entonación Y que funcionaba muy bien Y dejaron el Pinter También Si Si Él dice que es muy fan De Pinter Y de Mamet El mismo Tarantino Este Pero decía de Shakespeare Que pues A algunas obras Le daban hueva Lo que nadie Va a poder criticar Jamás Y pasarán los años Y nadie va a poder Hablar mal Es de los diálogos Shakespeareanos Los diálogos Shakespeareanos Es otra cosa Que ya la estructura Que si se avejenta El conflicto Que todo eso Eso sí puede pasar Pero la manera De las dialogaciones Shakespeareanas Por Dios Es maravilloso Ahora Cosa curiosa Como tú mismo dices Utilizar a Brujas Como un espacio teatral Es alucinante Me emociona mucho Quizás también Que me emociona Digo ya esto Como chisme Pero Él anda con Con la Phoebe Con la Con Phoebe Waterbridge Con la Escritora De Fleabag Que sin duda También es La otra gran figura Del guionismo Inglés Y que juntos Hacen unas cosas Bueno juntos Porque hasta donde Se nunca ha trabajado juntos Pero los dos Son parte De esta Dramaturgia violenta Cómica Que supongo Que se relaciona Con esta Comía De los Cuarentas De los cincuentas Que se hacía mucho Que se hacía mucho En Inglaterra Ahora Dicen algunos Que Es tramposón Martin McDonough Que de repente Hace cosas Con mucha Con mucha Violencia Este Muy tremendas Y que a partir De eso Emula A A otros Directores Que Que termina Nada más Buscando Como cuestiones Muy 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 Básicas De sentimientos En En el Espectador Puede ser No No sé si Trampa O sea Porque justo Ahorita estaba Pensando Digo En esta Cuestión Deatral También me Gusta Cómo limita Los espacios Tiene la Plaza Tiene la Torre Tiene el Hotel Tiene los Pops Que el Pop También lo Replica Mucho En Banshees Y De esa Forma Limita Aunque Estamos En una En una Pequeña Ciudad También Está Muy Limitado Los escenarios En donde Se van A llevar A cabo Todas Las Cuestiones Eso es Un Acierto Bien Cabrón Porque Lo Tiene Muy bien Marcado Incluso En su División Digamos De Estructura De Guión Pero La Otra Es Hay Un Término No Se Si Existe En la Comedia Asumo Que Si Pero Dice Daniel Tubau Que Cuando Tienes Una Película Muy Seria O Que Toca Temas Muy Difíciles Hay Algo Que Se Llama El Understatement Y Dice Tubau El Understatement Es Un Elemento O Una Acción O Un Diálogo Que Tú Ejecutas Para Aligerar Esa Seriedad Para Aligerar Ese Peso Y Hay Una Escena También Maravillosa Donde Ya Después Que Ocurre Esta Llamada En Esta Secuencia Que Mencionas En Donde Tiene Que Asesinar A Su Amigo Y Lo Va A Matar En Un Parque Y Se Está Acercando Se Está Acercando Se Está Acercando Y Es Un Momento Tenso Y De pronto Colin Farrell De Espaldas Se Apunta Con Una Pistola Porque Él Se Va Suicidar No Necesita Que Nadie Lo Y Entonces Lo Mismo Ocurre Con La Escena De Los Visitantes Gringos Que También Juega Con La Comedia Física O sea Todo El Tiempo Está Jugando McDonough Con Ese Understatement Y Es Aligerar Esos Momentos De Mucha Tensión Y Serios Con Este Tipo De Escenas Ahora Con Acabo De Ver Una Jauría Llamada Ernesto De Eberardo González Y Yo Sé Que Es Un Documental Y Que Son Contextos Diferentes Pero Yo Hasta Lo Pensando En Que Vives En Un País De Mierda En Donde No Hay Pa' Donde Entonces También A lo Mejor Trampa En El Sentido De Que Esa Violencia Le Permite Ciertos Mecanismos De Guión Y Hacer Avanzar Su Historia En ese Sentido Lo Concedo Pero Al Mimo Tiempo Es Como Bueno Pero Incluso Dentro De Esos Temas Está Bien Fresita Ya Cuando Lo Creo Que Esto Me Va A Remitir A El Peor Error De In Brush Bandita Interrumpimos Brevemente El Programa Para Anunciar Que Ya Está La Venta La Playera De Escupir En El Tiempo Y Atrás Obviamente Trae Su Marca Bandaranga Ya Saben Bandaranga .com Allí Toda La Merch Disponible Tanto De Tío Robert Como De Escupir El Tiempo Y De Muchos Comediantes Más Cámara Llegamos Con La Discusión Porque Al Chile Se puso Buena De Repente Lo Que Pareciera Ser Una Comedia Realista Muy Muy En El Límite Termina Por Rebasar Este Límite Y Si Empieza A Caricaturizarse En el último tercio Ya se empieza a caricaturizar Y entonces Pierde peso El hecho De que Él haya matado Un niño Porque Si de repente Ya estás viendo Una caricatura Pues Matar Un niño Ya no es Como Tan Llegador Tan Impresionante Me explico Y creo que Eso No lo hace Por ejemplo En Devanches Devanches Tú estás Viendo Algo Sumamente Extremo Pero Nunca Caricaturizado Salvo En Algunos momentos Que A lo Mejor Se le Sale Un Poquito El Tono No Terminas Por No Terminas Por Decir Ah bueno Ya esto Es un Despipor De las secuencias Que más odio En Bruges Es cuando Está la dueña Del hotel Diciendo No Yo no me voy Aquí Este es Mi hotel Y el otro Así como Es que Estos Están Locos Entonces De repente Es como No No A ver Momento O sea Momento Ya 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 No Este Ya Ya lo Estás Llevando Otro Lugar A la Caricatura Y Puede Ya no Ser tan Impresionante Lo que Pasa Con Everardo Es que Como Es un Documental En un tono Exageradamente Realista Si Si Que además En donde Esa jauría Son puros Niños Eso es lo Interesante De una jauría Llamada Ernesto Que los Sicarios Son Niños Es gente Diciendo Yo a los Diez Años Compré Mi Primera Pistola A los Once Se maté Mi Primer Conejo A los Doce Se maté Al primer Cabrón Y lo Comparas Que obviamente No hay Digo No tendría Por qué Compararlo Pero Yo veo A este Sicario Que cuando Se presenta Con su Con su Futura pareja Le dice Ah yo maté Un padre Y un niño Y no hay Ningún tipo De repercusión Pero escenas Más tarde Llora Es como Exactamente Ahí no me está Haciendo Exactamente Te voy a decir Yo cuando estaba Viendo la película La actuación De Brendan Me pareció Formidable Cabrón Si O sea yo estaba Se me caía la baba Viendo ese cabrón Actuar Porque ese güey Si lo entendió Y nunca Lo llevó a la caricatura Incluso Cuando él se está Aventando de la puta Torre Y está Hecho mierda En el piso No lo lleva A la No lo lleva A la A la caricatura Colin Farrell Colin Farrell Si Porque Cuando de repente Veinte minutos Veinticinco minutos Después Descubres que él Tiene mucho A culpa Por haber matado al niño Dices Hey un momento En donde me mostraron Esa En donde me mostraron Esa culpa Al grado de quererse Suicidar Como que dices Exacto O sea Una cosa es que el personaje Diga las cosas Y otra cosa es que se las creas Y para que el espectador Te crea lo que está diciendo El personaje No nada más necesitas Que él lo diga Si Y por eso siento que Banshees es Es como si él estuviera Haciendo la misma película Pero ahora si ya todo bien O sea como Ay aquí en medio Me fui para acá Y aquí le moví de este lado Y eso que mencionas Ahora me cae este veinte Es Tuve que traer a Ralph Fiennes Para que amarrara este pedo Acá no lo necesito En Banshees solo son estos dos güeyes No hay más Estos dos güeyes y la hermana Y la hermana está en un terreno muy neutro Pero acá desde que entra Ralph Fiennes Que es Harry Incluso su presentación Es muy fársica Es demasiado exagerada Que le pega Al teléfono Y le dice la esposa Es un objeto inanimado Tú eres un objeto inanimado Y ese personaje que está siempre En una histeria completa Y todo el tiempo está Como muy bien dices Moviéndose por todos lados También llega Un poco a En ese último tercio Romper ese understatement Pero llevado demasiado lejos Y Colin Farrell También en Banshees Está como que muy cerquita De romper Pero no lo rompe Entonces Sí creo que Estas dos Forman un díptico muy Muy chido En donde Sí veo Banshees Mejor pulida Y mejor escrita Y además También eso El tono O sea Incluso en esa primera En esa primera hora Está muy bien O sea Son muy pocos los momentos Donde puedes decir Güey aquí Me acuerdo mucho De que ahora se volvió Un meme y un gif En donde Colin Farrell le pregunta Y lo hace así como Como Chaplin Y se empieza a mover Y es como Güey Eso ahí un poquito Te saliste Pero sigue funcionando Esa historia Que parece muy íntima Y que tienen que entrar Las pistolas Y las armas Como dijera Goddard Para hacerla Para hacer avanzar Esa historia Que por eso Von Trier Decía Güey no 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 Vamos a hacer cine Sin armas Vamos a ponernos En el tema Este del Dogma 95 Vamos a hacer cine Sin armas Porque las armas Son efectistas Las armas son Pretextos Y cuando entran Ahí ya es más fácil Conducir la trama Y aquí sí En ese último tercio Sí se vuelve loco McDonald Y todo se va No es que se vaya La chingada O sea porque Nunca deja A ver Quiero hacer Hincapié en esto O sea el efectismo No necesariamente Es malo Dependiendo Tu búsqueda Sí Si lo que quieres Es una película Entretenida O sea si de repente Me dicen Director efectista Porque en cuero A 17 chavas Durante 30 minutos Digo Ok Eso fue divertido Tuvimos una Tuvimos disparos Por todos lados Eso fue divertido Tuvimos golpes Porque sí Sí ataca Algo muy Muy primario Del ser humano Y Que también es por lo que Uno termina yendo Yendo al cine ¿No? En esta cuestión De portarse mal O sentir que me estoy Portando mal Al estar viendo Estas cosas Al estar viendo Estas cosas En pantalla Sí es más efectista En Bruges Pero me parece Mucho más divertida Ah sí Que Banshees Que Banshees O sea me parece Una búsqueda Muchísimo más interesante Lo de The Banshees Aunque también El hecho de que Se esté cortando Los dedos De repente Yo la había decía Me parece efectista Pero me parece Verosímil Y ojo otra vez Con Brennan Gleeson Ese güey está En Banshees Si se lo crees Sí güey O sea le crees más A ese güey Cortándose los putos dedos Que a Colin Farrell Intentando matarse En brujas En brujas O sea la verdad Es que Lo que hace Brennan Gleeson Es un pinche actorazo Que por su Corpulencia física Este A lo mejor Lo podrías encasillar O pensar que no Te puede servir Para muchas otras cosas Pero la verdad Es que el cabrón Ha entregado cosas Sí Maravillosas A través de los De los putos De los putos años Ahora Creo Que hasta ahorita Martin McDonough No ha entregado La película Pues profunda Y necesaria Que podríamos Solicitar de él Pero a lo mejor No le interesa A lo mejor Solamente Dice Pues yo aquí en adelante Voy a entregar cosas Sumamente pinches Divertidas Medio experimentales Este Medio efectistas ¿Quién jala? Martin Yo jalo No tengo pedo Puedo buscar En otros directores Este Pues otros tipos De propuestas Más 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 arriesgadas En cuanto a diseño De personajes O profundidad temática Y aún así Yo siento que Si es un guionista Bien profundo O sea Cuando Cuando estaba viendo Esta y me estaba Acordando de Banshees Y revisando Banshees A mí Banshees Se me hace Un cine Bien experimental Bien raro Porque es una pieza Es una pieza Con tintes cómicos Y hacer eso Es muy difícil Porque en el tema Del rango tonal O de la escala tonal Te estás yendo De un extremo al otro Completamente Y que lo haya logrado Además también Con un tema Tan interesante Como lo es La amistad Entre dos hombres Aislados Se me hace Una chingonería Más Cuando no hay una explicación Que eso es algo Muy griego Él decía En Banshees Que se había Inspirado mucho De los textos griegos Y que muchas veces En los textos griegos No había una explicación A por qué sucedían las cosas Y acá Me voy a cortar los dedos ¿Y por qué te lo vas a cortar? Porque me voy a cortar los dedos Porque me estás buscando Y lo hace Y no necesitamos Explicación A ese tipo de situaciones En ese tipo De narrativas Y eso sí O sea La parte teatral Y la parte de construcción De estructuras Y de diálogos Y de personajes La entiende muy cabrón Yo creo que hay pocos guionistas Pongo un ejemplo Sorkin Sorkin Que también es un guionista Que le encantan los diálogos Yo sí creo que McDonagh Está en otro espacio Muy diferente Al de Sorkin Que eso no le quita Mérito a Sorkin Pero sí pienso O sea, tú prefieres A McDonagh Que a Sorkin Sí, mil veces Es que Sorkin Lo siento más arraigado En una tradición Cinematográfica Garantino El ídolo de McDonagh Dice Que Sorkin Es el mejor dialoguista De todos los tiempos Pero es que Sorkin Su herencia No es el teatro Es la televisión Y sí se nota Que su herencia Es televisiva Y de McDonagh Su herencia es teatral Entonces cuando ves Esos rastros De lo griego Están ahí De Shakespeare Están ahí De Pinter Están ahí Y al mismo tiempo Logra hacer algo Que a mí en Brujas Ahora que la volví a ver Se me hizo una película Bien chingona de Navidad Las películas navideñas Tienen este factor De la cercanía Y de la amistad Y del amor Y están ahí Esos elementos Más al final De la historia Incluso hay una parte Donde habla Brendan Gleeson Con Ralph Fiennes Y Ralph Fiennes Dicen No mames Ya me viniste aquí A cambiar Y le disparan la pierna Bueno ahora le va Ya te la concedo Pero no te voy a dejar De dar un pinche balazo Y eso es parte También de ese Espíritu navideño Que está todo el tiempo Como parte del contexto Del momento En el que se sitúa De la historia Está bien cabrón Se me hizo una muy buena Película navideña No sé si le pondré A mis hijos En Navidad Pero Pero sí Tienes razón Creo O sea Después de ver Sus películas Que pareciera Que para Martin McDonnell La amistad Sí Es más peligrosa Que necesaria O sea Todas Bueno La mayoría de sus personajes Sufren muchísimo Por sus amigos Y en todas En todas Sus películas En las cuatro que lleva Es ese mismo Elemento Y que incluso En Three Billboards En tres anuncios Su protagonista Se hace amiga Del que menos esperas Que sea su amigo Y esa amistad Queda el final flotando Pero no sabemos A dónde los va a llevar Suponemos Hacia dónde van Pero no sabemos Si lo van a hacer o no Entonces sí Las amistades En el cine Este güey Son muy peligrosas Sí Es sumamente Sumamente peligrosas A ver Si no han visto En Brujas Bueno O sea Es algo Es algo necesario Trascendental Créanme Es una película Que no se van a sacar De la cabeza Es sumamente divertida Sí A lo mejor Ya desde este lado Desde Desde el lado guionístico Pues sin otras Algunas trampillas Cosas que no embonan Del todo Pero Eso no le va a quitar La diversión Para nada A estas A estas películas Entonces pues Pues cáiganle Chéquenla Y este Disfrútenla Y seguimos esperando Lo que nos entregue El señor Sí Martín Porque de verdad Yo Yo me emociono mucho Cuando sé que viene Algo nuevo De este De este cabrón Porque tiene momentos sublimes O sea Como bien mencionabas En Siete Psicópatas Tú estás viendo La película Ves el inicio Y dices Qué vergas voy a ver O sea Está tan cabrón El inicio de la película Que después dices Es imposible Que mantenga esta chingonería Toda la película Y no No puede No puede Pero es un principio Que tú dices Ve Tiene unos momentos No, no, no Una cosa Este Una cosa Este Tremenda Este Pues bueno Ojalá puedan acercarse A A A Inbrush Y Que te gustaría hablar Para la siguiente semana Para la próxima semana Es que No sé Hay muchas películas ahí De hecho nos faltan Muchas Para que termine la temporada Estamos Estamos mucho en inglés Hay algunas Muy, muy, muy Muy chingonas Pero no sé No sé cuál sería Ya habíamos decidido una Y yo te diría que Y si mejor esta Te digo Yo Yo jalo Digo Va, va, va Ahí les va Vamos a hablar con Pamelita La siguiente semana De cuatro meses Tres semanas Y dos días Eh Película ganada De la palma de oro Rumana Si no me Si no me equivoco Este Y que a mí en lo particular Este Me parece Me parece Impresionante Y que Seguramente va a desatar Muy probablemente Polémica Sí Muy probablemente Pero Pero pues bueno Hay que Estaba en la lista Hay que verla Hay que revisarla Y que bueno que va a estar Pame Aquí la Pame Bueno bandita Nos vemos La siguiente La siguiente semana Esto fue escupir el tiempo Y este Pues aquí los esperamos Recuerden que El inicio del curso De hagamos un cortometraje Con Gaby Se cambió Para el Sábado Sábado ¿Qué? Era el sábado Lo tenemos Para el sábado 18 Se cambió Se cambió Para el sábado 25 Por cuestiones Del Corona Capital Y esperen informes Porque ahora sí Ya viene de nuevo El curso de Semiótica del cine Ya nos vamos a poner Ahora sí En full mame En full mame Extramamadoras Roland Bar Julia Cristeva Humberto Eco Y los grandes Teóricos De la semiótica Del cine Analizados por un Egresado De CCC Que aparte Es egresado De filosofía Francisco Santos Burgoa Ya les estaremos Dando informes De todo eso Entonces bueno Acuérdense Bandaranga.com Para la playa De Ok está bien O para la de Escupir en el tiempo Cámara bandita Nos vemos La siguiente semana Se les quiere mucho Cuídense Bye Bye Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete Orober Y Gerardo Herrera Así es Cine europeo De primera calidad Nos vemos La próxima semana Con cuatro meses Tres semanas Y dos días Los esperamos